La primera fila puede pasar, hoy me siento fácil de conquistar Pero no me tomes por un Don Juan, tampoco por un Casanova de desfamo Me alegro que seas tú la que se escapó, en un día hermoso hay buena luz y no llueve Así que me voy a quejar, es tu decisión Acabas de ser tú, la que se escapó Y gracias a tu actitud me dispongo a volar Chicas hagan cola para disfrutar Porque estoy más libre que un inocente Pero solo admito relaciones decentes La primera fila puede pasar Hoy me siento fácil de conquistar Pero no me tomes por un Don Juan Tampoco por un Casanova de desfamo Tampoco por un Casanova de desfamo La verdad es que me sentía enjaulado Cuando te has marchado he descubierto Que mi corazón no estaba muerto Y he decidido dejar las penas De lado Ese día hermoso Lo voy a disfrutar Se acabó la tristeza Vuelvo a empezar Hay buena luz Y casi no llueve Y aunque lloviera Siento de verdad La primavera La primera fila puede pasar Hoy me siento fácil De conquistar Pero no me tomes por un Don Juan Tampoco por un Casanova de desfamo Pero no me tomes por un Don Juan Tampoco por un Casanova de desfamo